La Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores evidentemente es un mercado financiero, pero también el edificio que alberga, toda la construcción que aquí en la Ciudad de México alberga a Grupo Bolsa Mexicana de Valores se ha convertido en un museo, en un conjunto de museos a veces, extraordinarios, con unas exposiciones pequeñas en algunas ocasiones, pero extraordinarias en contenidos. No pudimos dejar de expresarnos frente a ustedes con esta obra que han traído ahora los señores del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ya platicaremos al respecto, objetos únicos de esta monstruosidad de mujer que es Ira von Feustenberg. Vamos a platicar con Fernando Campuzano, el ex coordinador cultural de actividades culturales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, a quien le damos la más cordial bienvenida, Fernando. Rafael, bienvenido, qué gusto. Gracias por invitarnos a tu casa. Bienvenidos, esta es tu casa. Yo lo sé, muchísimas gracias. Oye, impresionante la obra de esta mujer italiana, pero con apellido alemán completamente, que ha tenido una vida además impresionante. Sí, ella, su origen es Nación Roma, su origen es el anterior Imperio Austrohúngaro, es el origen de su familia, hija de industriales connotadísimos en Italia, la familia Agnelli, los dueños de Fiat, y derivado de esto con una experiencia de vida, conocimiento del mundo, conocimiento de las diversas culturas y que lo vemos reflejado ahora en esta producción. Ahora, ella se dedicó a la escultura, se dedicó a la pintura, fue por gusto personal, es decir, no hubo ahí ninguna influencia particular familiar, ya fue cosa de ella, ¿verdad? Entre sus antepasados tiene coleccionistas, coleccionistas importantísimos desde el siglo XVII. Sin embargo, la influencia que tuvo para empezar a trabajar hace aproximadamente 20 años esta muestra es solamente lo que ha observado en sus viajes por el mundo. Ahora, esta muestra es algo impresionante porque lo que hace von Führtenberg es jugar con diferentes materiales que ahorita nos va a platicar Fernando, pero también juega con los tiempos, con los espacios, trae materiales antiquísimos a valor presente, pero también hay algunos sincretismos donde conjuga cultura europea, por ejemplo, con cultura mesoamericana, pero juega también esta mujer con materiales impresionantes, ¿cómo es este que nos vas a platicar? Sí, mira, esta es una piedra, se denomina pórfido, es una piedra que hay suficientes vestigios para fechar su uso hace aproximadamente 7 mil años. Los egipcios en especial y posiblemente los romanos lo utilizaban, pero solamente para usos dedicados a emperadores, a grandes, grandes, grandes personajes. ¿A los grandes grupos superiores de sus clases, de sus sociedades? Únicamente, únicamente se lo usaron. Este material lo vemos nosotros en edificaciones que Constantino hizo, incluso en su sarcófago, en el de su madre, Santa Elena. Este material es un material muchísimo más fuerte, duro que el granito, entonces es un material prácticamente indestructible. Pero con ese color tan atractivo, con esa fuerza, bueno, hay varios colores, pero este color vino rojo, que también tiene que ver mucho con la sangre, con las conquistas, con muchas cosas. Esta es una piedra volcánica que hubo yacimientos donde se explotaron mucho en el antiguo Egipto. Desafortunadamente estos se han agotado y ahora solamente hay uno en Italia y es de donde proceden estas piezas. Vean ustedes las cruces, los corazones, que también es un símbolo cristiano muy importante. Seguro, seguro. Hay una anécdota que te quiero comentar. Una de las piezas exhibidas en esta exposición fue seleccionada para donársela, obsequiársela al actual papa. De hecho, ya la tiene en su poder. Una de estas, de las que están aquí, pero todavía están aquí o ya se fue para allá. Ya se fue y es una de estas cruces de cristal de roca con bronce sobre dorado. Ahora, aquí hay una obra que es impactante, esta muerte, esta calavera que está coronada por una guirnalda de oro, pero sobre todo está apoyada sobre un libro. Es cultura, la riqueza de la cultura triunfante de una muerte sabia. Sí, yo entiendo. Y que trasciende el tiempo. Y que trasciende. Ya no hay tiempo, ya no hay espacio. La cultura es más allá. Exactamente, exactamente. Mira, un tema maravilloso adicional a esta pieza es que este jarrón que ahora estamos viendo. ¿Este de aquí? Exactamente. Ella es una pieza de cuarzo, un cuarzo mexicano. Ella compró el bloque y se lo llevó y lo mandó tallar a Indonesia. Y las aplicaciones se auxilió de Bulgari, el joyero, para que preparara estos dragones de bronce dorado con aplicaciones de rubí. Luego, bueno, aquí tienes este cuarzo para botar como locos, ¿no? Esto es cristal de roca. Este es cristal, perdón, corrijo. Perdón, cristal de roca. Y son piezas también talladas en Indonesia. Son piezas importantes. Qué complicaciones, ¿eh? Porque yo hubiera pensado que esto lo tallaba ella en su taller para la reunión en Italia o en Francia. Ella llega a un grado de sofisticación donde busca a los artesanos mejor calificados en cualquier parte del mundo. Aquí nuevamente tenemos una cruz de esta exposición que le estrago, que está impresionante. Ir a Juan Fioristenberg. Una cruz que está hecha en onyx negro. En onyx negro mexicano. Tenía que ser mexicano. Está precioso que aquí nos sobra onyx esto, bueno, lapislázuli, en fin, ¿no? Tenemos también malaquita. Pero los caracoles, nuevamente, para mí, por lo menos en mi mente, es repetitivo con varias culturas muy antiguas, ¿no? Que pueden ser las mesoamericanas, que también veneraban mucho los caracoles. Seguro. ¿O pueden ser los egipcios? Yo creo que en este caso a mí sí me lleva a las culturas mesoamericanas. El onyx, piedra también sagrada en nuestras culturas. Exacto. Los caracoles utilizados en todas y también como elementos sagrados. Valía más probablemente para un tlatoani azteca un collar de caracoles que un collar de oro. Seguramente, seguramente, sí. Vean que son obras de qué tamaño, son, miren mi mano, o sea, son miniaturas, son pequeñas, si quiere usted una distancia, un tamaño, serán de qué, de cuatro por cuatro, de cinco centímetros por cinco centímetros. A lo más, a lo más, sí. ¿Verdad? Pero qué incrustaciones, qué incrustaciones de diamantitos, parece que sí es corte clásico, con rubíes, zafiros y montados en plata. Y por supuesto, el hueso que todavía tiene descaradamente, va masticando un hueso la muerte, la calavera. Sí, sí. Es descarada esa muerte. Estos trabajos, como tú sabes, los mejores incrustadores de brillantes miniatura se encuentran en Filipinas y estos trabajos fueron hechos en Filipinas por estos personajes. Honestamente, no sabía que Filipinas era un país especialista en esto, en este arte. En estos trabajos de incrustación en miniatura son los mejores. ¿La caja de lapislázuli, o sea, se puede abrir, es abatible o es simplemente una placa de lapislázuli? No, esos son joyeros, son cajas. ¡Qué barbaridad! Imagínense nada más para guardar ahí los aretes después de la fiesta. Mira, estas piezas tienen especial significado para la princesa, porque a pesar de que muy joven, vivió a cinco años en México, ha sido influenciada de algunas de nuestras culturas. Esta reproducción de maíces, mazorcas, mezcladas en esta combinación un tanto extraña con pórfido, egipcio y bronce dorado, pues resulta una combinación maravillosa. Una rúbrica de nuestra cultura, bueno, no solamente nuestra, de todas las culturas mesoamericanas establecidas previo a la llegada de los europeos. Sí, y que las considere y además las utilice en su creación. Y entonces ella evidentemente tiene aquí algo, algo impactado por nuestro México, por Mesoamérica para quitarle el nombre de México, que lo tiene firmadísimo ahí. Bueno, algo que es importantísimo recordar que ella tiene un hijo mexicano. ¿Nacido en México? Nacido en México. Qué interesante eso. Durante su estancia en México estuvo casada con el príncipe Joén Loge y de ahí nació su hijo que actualmente vive en Viena y que próximamente estará exponiendo en la bolsa. Vea usted estos cráneos en cristal de roca y manos bañadas en oro, ¿qué impresiona? O sea, ¿son dos cráneos o es un cráneo volteando a ver diferentes dimensiones? No sé cuál es lo que quiso expresar ella. Ella hablaba de un tema, un cráneo, lo manejaba con un cráneo siamés. ¿Un cráneo siamés? Sí, sí, sí. Entonces, no es el mismo personaje visto desde varios, con varios facetas, son dos seres. Son dos seres pegados, unidos. Que pueden ser también, ahí hay mil opciones para poderle dar definición, ¿no? Sí, cada quien interpreta, esa es la posibilidad de la libertad de cuando admiras arte. Y las manos, que ya no son manos, las falanges, los huesos de las manos también son impresionantes, muy bien trabajadas, las falanges, falanginas, faranjetas, todo muy bien trabajado. Pero si lo ves tú, si lo ubicas tú, son expresiones, aunque usted no lo crea estas, dice usted, bueno, también eso es muy mesoamericano. No, esto me recuerda mucho, por ejemplo, las grandes catedrales europeas, donde las grandes tumbas de los papas o de los grandes nobles, siempre se aparece por algún lado, en lugar de un globo terráqueo que lleva ya el fallecido, lleva, por ejemplo, unas calaveras de estas, ¿no? Sí, se elimina el globo terráqueo que significa poder y aparecen este tipo de símbolos que significan muerte. Así es, o aparece la muerte atrás del monumento viendo al del poder que ya se está muriendo. Sí, eres buen observador. Y es lo mismo, son este tipo de manos, ¿no?, que ya son falanges, falanginas, falangetas, advirtiendo o llevan una lámpara o un reloj de arena, etcétera, etcétera. El tiempo, sí. El tiempo que ya se te acabó. Inexorable. Se te acabó, inexorable. Y luego estos dientes de oro en la cala, en esta última pieza, que son muy interesantes también, ¿no?, porque luego nos vemos mucho en la calle. Sí, esta pieza se me hace además un tanto divertida y es parte de su trabajo. Esa mujer hace de la estética tétrica algo que va hacia lo divertido también. No todo es solemne, aunque sí, por supuesto, ella es lo que busca, pero en esta pieza a mí me parece que manejó de alguna manera el tema tétrico de una forma divertida. Hay una ironía en ella muy interesante que habría que conocerla en persona, a esta mujer, von Füstenberg, para entender qué ironía es. Los mexicanos somos irónicos, a veces nos burlamos en exceso, pero nos reímos en exceso de la desgracia, pero también hay otras culturas en todo el mundo que son irónicas. La ironía es humana. Sí, es parte de ella. Y nos estamos burlando, aquí ella se está burlando un poquito de la muerte. Sí, yo eso percibo. Muchas gracias, Rafa Campuzano, por habernos recibido nuevamente como siempre aquí, pero ahora en la parte iconográfica del museo tan maravillosa que están manejando ustedes en la bolsa. Gracias a ti, esta es tu casa. Gracias, Rafa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.